Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a la sintonía del deporte, bienvenidos a este 89.2 FM 1215 de Onda Media, donde vamos a estar con todos ustedes hasta las 4 de la tarde, 40 minutos para analizarles, para resumirles lo más destacado de esta jornada, jornada deportiva de Martes Santo. Hoy estamos en Águilas, nos hemos venido hasta la localidad costera porque este fin de semana, o prácticamente ya desde mañana, pues todas las miradas se giran hacia la localidad costera de Águilas. Nada más y nada menos que ese pre-europeo que se va a disputar de fútbol sala desde mañana con una protagonista especial como es la selección española de fútbol sala, que está preparando todo lo que se espera de ella, una campeona de Europa que espera revalidar el título y que espera estar en el próximo mes de enero del año 2014 en esa fase final de Bélgica. Hemos compartido minutos con el seleccionador, con José Venancio López, hemos compartido minutos también con los integrantes de la selección española, que esta mañana han estado en el centro comercial Águilas Plaza, han estado realizando una jornada dedicada a los más pequeños, han estado fotografiándose con ellos y han estado sacándole una sonrisa. Aquí nos hemos venido, el equipo Deportes Copelorca, Cayetano Montiel, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Aquí estamos, a ver, sube, 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 hola. Bueno, aquí estamos en la Plaza de España de Águilas, encantados, nos hubiera gustado tener un poquito más de sol porque hemos venido a la costa pensando en ligar un poquito de bronce, pero no ha podido ser, ligaremos sombra, tampoco pasa nada, tampoco pasa nada, estamos trabajando a la sombra, no pasa nada, que también da gusto, y estamos en un marco incomparable como siempre, en una ciudad que nos acoge con maravilla y que estamos encantados del trato que nos dispensa en todos sitios. Esta mañana en el Ayuntamiento, después en el Águilas Plaza y seguimos en la Plaza de España para hablar de deporte, ¿no? De mucho deporte, Cayetano Montiel, como hemos dicho, de ese fútbol sala, de ese pre-europeo, con España, Macedonia, Suecia y Croacia, que serán las integrantes de ese grupo, el grupo 7, dentro del pre-europeo, y también vamos a hablar de ciclismo adaptado, Cayetano Montiel, se ha presentado esta mañana aquí, en el consistorio aguileño, esa cita del Campeonato de España, 17, 18 y 19 de mayo, ¿eh? Estaremos pendientes de esa cita. A mí, Kennedy, si me moleste, pero cuando yo vi hasta mañana, presentación del Campeonato de España de ciclismo adaptado, luego en el Centro Comercial de Águilas, la selección española de fútbol sala, en Águilas, a 35 kilómetros de Lorca, que me perdone quien sea, pero yo siento una sana envidia, una sana envidia, y que cada uno lo interprete como quiera, pero una sana envidia. Y campeonatos de interés nacional e internacional, como es ese europeo de fútbol sala y también el Campeonato de España. Y en Lorca, que hemos tenido, ahí ha estado José Ángel Jiménez, en el pabellón de San José, Cayetano Montiel, con Manuel Laguna, que ha empezado ya ese clínico en los chicos del balonmano. Sí, señor, casi habitual, don Manuel, el don muy grande por delante, don Manuel Laguna, que es una institución en el balonmano internacional, que tenemos la suerte de que es español, que tenemos la suerte de que es muy amigo de la sección de balonmano de la Asociación Deportiva Helio Croca, y tenemos la suerte de que viene de vez en cuando, sobre todo en Semana Santa, porque le encanta a Lorca, para hablar de balonmano, y es una institución en este deporte, por lo tanto es una suerte que el señor Laguna esté por aquí de vez en cuando, y donde José Ángel Jiménez creo que está por ahí cerca. Ha estado el tocayo, efectivamente, y José Ángel Jiménez está ahora mismo en los estudios centrales de avenida Juan Carlos I, pues ahí está, en Copelorca. José Ángel Jiménez, tocayo, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va el tiempecito por Águilas? Como ha dicho Cayetano, no hay mucho sol, pero la verdad es que lo estamos pasando realmente bien. Hemos estado con Torrás, hemos estado con Juanjo, hemos estado con Fernandao, con toda esta gente de la selección española. No me dais envidia, yo he estado con Manuel Laguna, hablando de esas séptimas jornadas de tenificación de balonmano. Que no es poco, ¿eh? Están aprendiendo mucho los chicos, ¿no? Los pequeños de... Y además nos decía que notaba mucho la evolución, porque Manuel Laguna ya fue también el primer entrenador que vino a dar esas primeras jornadas de tenificación que organizó Helio Croca. Y bueno, pues nos hablaba sobre todo de esa evolución y, bueno, del buen hacer que está haciendo la Asociación Deportiva Helio Croca en la sección de balonmano. Muy bien, pues de todo ello vamos a hablar de fútbol sala, de ciclismo adaptado y de balonmano. Pero no se muevan, pequeño alto en el camino y regresamos en Deportes Copelorca. El Ayuntamiento de Águilas te acercan el pre-europeo de fútbol sala. España, Croacia, Macedonia y Suecia buscan una plaza para la fase de mejores partidos de Eurocopa de fútbol sala y anima a la selección española. Pabellón Deportivo Diego Calvo Valera, 27, 28 y 30 de marzo en Águilas. Organiza Ayuntamiento de Águilas, Real Federación Española de Fútbol y Federación Murciana de Fútbol. En Bufé Moya comen tres y pagan dos. No me líes, este mes de marzo no. En marzo te invitamos a café entre las dos y las cuatro de la tarde. ¿Cómo? Comiendo, comes y el café no lo pagas. Bufé Moya, carretera nacional 340, La Olla, abierto toda la Semana Santa. Y el cafetito gratis. BP Superfuel, la revolución del gasóleo, solo lo tienes en Garaje La Olla. Ahora vas en consumo, el rendimiento es mayor, es más limpio y puro. Es el primer gasóleo que no huele y tu caldera lo agradece. BP Superfuel solo puede estar en una empresa como Garaje La Olla. Distribuidor exclusivo para la región. Calle Vista Alegre 35, teléfono 968-481-751, La Olla, Lorca. Hola, soy Gisela. El próximo 7 de abril no te puedes perder mi musical infantil El Reino Encantado. Es un plan perfecto, divertido y entretenido para los más pequeños de la casa, con las mejores canciones infantiles de todos los tiempos. Os espero el 7 de abril en el recinto ferial Santa Quiteria. No os lo podéis perder. Colabora Cadena Cope. Los mejores platos, menús y tapas los tienes en Café Bar Buda. Exquisitos desayunos para empezar el día con buen pie. Riquísimos almuerzos que te obligarán a repetir. Excelentes salones individuales para tus comidas y cenas. Solicita nuestro menú del día. No disfrutarás de otro igual. Abierto desde las 7 de la mañana. Café Bar Buda, en Avenida Portugal 8, Lorca. El muy ilustre cabildo, Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, Paso Blanco, te invita a participar el domingo de resurrección a las 8 y media de la tarde de la solemne salve, en honor a Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Amargura. En Semana Santa no te compliques con la cocina. Con Restaurante Hiroshima 2, todo resuelto. Por solo 10 euros, tienes de entrantes ensalada, croquetas caseras y doblones de queso fresco a la brasa. Un plato principal a elegir entre churrasco, sepia y el trigo lorquino. Y de postre, torrijas. Si quieres el trigo, te lo puedes llevar a casa. Esta Semana Santa, Restaurante Hiroshima 2. El Ayuntamiento de Águilas te acerca en el Pre-Europeo de Fútbol Sala. Este miércoles 27 de marzo a las 8 y media de la tarde en el pabellón Diego Calvo Valera de Águilas. España-Macedonia. Disfruta los mejores partidos de Eurocopa de Fútbol Sala y anima a la selección española. Organiza Ayuntamiento de Águilas, Real Federación Española de Fútbol y Federación Murciana de Fútbol. Deportes. Copel Orcan. Estar informado. Bueno, continuamos en edición de Deportes. 27 minutos sobre las 3 de la tarde. Caetano Montiel decía que no. Al final vas a tener... Si es que siempre que dices algo, Caetano, tiene razón. Siempre que dices tiene razón. Es que no me haces caso. Diego Martínez Farra, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Águilas. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigo. Buenas tardes. ¿Todo bien, no? Todo perfecto. Le hemos dicho, Diego, podemos hacer una cosa. Dicen, lo que os haga falta. Lo que queráis. Lo que vosotros queráis. Ninguna pega. Ninguna pega. Lo que haga falta. Que hagan una mueca así con el morro. Sí, sí. Ya veremos. No, no, no. Nada. Sí. Y después ya veremos. No, pero es que luego no te han dicho sí. Te han dicho una no. Dos. Para que no venga solo. Para que venga acompañado. Hágase. Y después ya veremos. Ahí está. Bueno, pues... Nosotros decimos que sí y después buscamos las perras. Me ha gustado esa frase. Sí, efectivamente. Esa la pongo ahora en mi estado de WhatsApp. Primero decimos que sí y después buscamos las perras. Bueno, pues has dicho, Diego Martínez, que dos entradas, ¿no? Para cada día. Dos entradas para que la cadena que representáis vosotros la sorteéis entre todos los asesinados que quieran acudir en los tres días que vamos a tener este evento en nuestro municipio y para que soltéis dos entradas como yo anteriormente, para cada uno de los tres días. De los tres días. O sea, miércoles, jueves y viernes. Efectivamente. Mañana sería España-Macedonia a las ocho y media, pero ojito porque a las seis es cuando empieza el tema, ¿no? Que hay un partido entre dos selecciones, Cruacia y Suecia, pero que también... Las entradas son dobles. Las entradas valen para los dos partidos. Los dos partidos. Es decir, mañana uno baja a Águilas, porque está aquí en Águilas y se acerca al pabellón, entra a las seis y sale a las diez y media de la noche. Y si quiere más, también, ¿no? Bueno, pues, atención, 968-46-0802. Desde ya, 968-46-0802. Los primeros que llamen a ese número de teléfono se van a llevar tres entradas dobles para ver los partidos miércoles santo, jueves santo y el sábado, ¿vale? Y el sábado santo, que es cuando juega la selección española. España-Macedonia mañana miércoles, España-Suecia el jueves santo y Croacia-España a partir del sábado, que es el partido quizá más bonito, ¿no? Porque es donde se va a decidir todo. Es donde, teóricamente, son los dos equipos más potentes y donde, a priori, se van a jugar la clasificación para ese pre-europeo, que se celebrará el año que viene. Y Diego, uno que llega a Águilas y dice, no, espérate, que esta mañana tienes que venir a la presentación del Campeonato de España de ciclismo adaptado. Luego vamos al centro comercial Águilas Plaza y vemos a la selección española. ¿Esto cómo se consigue? Y, ojo, que son eventos a nivel nacional e internacional. Sí, pues se consigue, como muy bien lo expliqué tu compañero antes. Somos un municipio que hace una apuesta muy fuerte por el deporte en todas las modalidades deportivas. Y, en ese sentido, siendo conscientes de la importancia que tiene el deporte en nuestra vida y, aparte, como una forma de vender el municipio a través del deporte, pues nosotros estamos haciendo lo que hemos dicho. O sea, llevar a cabo eventos deportivos de primer nivel, todo aquel que podemos coger le echamos el guante, como generalmente se dice, y luego ya vamos buscando el dinero para ir financiando estas actividades deportivas. Y, en ese sentido, estamos también negociando, te lo puedo adelantar, con la Federación Española de Baloncetos, durante el mes de mayo, un partido amistoso entre España y Finlandia de baloncetos femeninos, que es la categoría absoluta. Bueno, Amaya, que también la tenéis aquí prácticamente afuera. Amaya-Valdemoro. Amaya-Valdemoro en junio y un par de campus que vamos a tener de jugadores de primera división, también en el municipio durante este verano. Ajá. Y, bueno, tenemos también el Campeonato de España de Triatlón, también en el mes de abril-mayo, me parece que es también. Y, bueno, la primera parte del año la tenemos cubierta con actividades deportivas de primer nivel. Ajá. A mí me da la impresión que te tienes que amelar al alcalde. El alcalde... O el alcalde te tiene a ti. El alcalde es un enamorado del deporte. Eso sí lo sabemos de hace mucho tiempo. Y tengo la inmensa suerte de que al alcalde le gusta el deporte tanto como a mí. Por lo tanto, llevar a cabo esta actividad deportiva, desde mi punto de vista y con el apoyo incondicional del alcalde y del equipo de gobierno, pues es sumamente sencillo. Y no solo eso, sino que luego me ayuda a conseguir la financiación para llevar a cabo este evento. Por lo tanto, mi trabajo es de lo más agradable que se pueda... Qué importante es saber y entender que el deporte es un vínculo para conseguir muchas cosas. Efectivamente. Importantísimo. Esa es la idea que tenemos. Que poquitos lo saben, ¿eh? Bueno, nosotros no hemos dado cuenta de que eso es algo muy importante, de dar a conocer el municipio a través del deporte. Y consigue los dos objetivos que pretende. Uno, dar a conocer el municipio a través del deporte. Y otro, llevar a cabo eventos de primera categoría para que los ciudadanos y todos nuestros compañeros de la región y de toda España puedan venir a disfrutar con nosotros y pasar unos días agradables viendo el deporte. Me imagino que las plazas hoteleras este fin de semana estarán completadas en aire. Pues yo, concretamente, en el Perico de la Verdad, creo que leí ayer o antes de ayer, leí que los hoteles estaban bastante bien. Concretamente, el Hotel Don Juan creo que estaba el viernes pasado al 98% de su capacidad. Por lo tanto, el deporte también aporta su granito de arena. Mucha. Para que, pues bueno, que la parte económica de la ciudad se vea también compensada con estos eventos deportivos. Y de eso se trata. Me encanta la gente que sabe, porque vamos, en Semana Santa de Águila sabemos que existe, que está, pero no es su fuerte. No, lo que pasa. Sabemos que explotamos el carnaval. Sabemos que explotamos luego julio y agosto. Las actividades lúdico-deportivas de verano, en fin. Y ahora, en el mes de marzo, Semana Santa de Águila, que no es lo fuerte, ¿qué buscamos? Una alternativa para tener gente. Efectivamente. Ay, Dios. Hay que aprender de los que saben más que nosotros tenemos que aprender. Bueno, no. No, 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 no. Estamos hablando con propiedad, porque además, a las pruebas nos remitimos, ¿eh? A las pruebas nos remitimos. También hay que tener en cuenta también la situación en la que estamos, que todo el mundo, todo el ayuntamiento está también con problemas económicos, muchísimos de ellos. Y hay que ser conscientes de que tenemos compañeros que tienen ideas buenísimas y brillantes. Pero que se ven ahora mismo, pues, coaccionados por el tema económico y tal. Todo eso hay también, hay que entenderlo, pero que en la región de Murcia hay compañeros del deporte, de hecho, conozco a muchísimos consejales de deporte, que tienen unas ideas maravillosas, que tienen unas ideas, vamos, incluso que están por encima de nosotros en este tema. Pero que se ven con, como te he dicho, coartados por el tema económico. Ya solo nos falta meter al fútbol en segunda división B, ¿no? O cuando se nombra la segunda división B, se os ponen los pelos de punta, ¿eh? Uy, 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 uy. Uy, qué cara se le ha puesto el número de hombres. No solo en Águila, sino en todos los municipios, ¿eh? Segunda división B, uf, y la gente hace así como diciendo, uy, 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 ¿eso qué es? Hay que ser conscientes ahora mismo de la situación que vivimos. Ahora mismo un equipo en segunda división B, sin ayudas económicas de la administración, pues la verdad es que nos cuesta mucho trabajo mantenerse. Y en ese sentido, nosotros creo que ahora mismo la categoría que tenemos en la tercera división es la idónea para nosotros en estos momentos, sin descartar que en un futuro, cuando cambie la situación económica, pudiéramos aspirar a otra categoría con la que ya hemos estado en segunda división. Te está dando que ver a los de cabeza este año, ¿eh? La situación del fútbol, ¿eh? No. De eso no quieres hablar mucho, pero sé yo que eso te está llevando por el camino de la morgura. Sí, pero hay que tener en cuenta el tema de que el fútbol también a veces es suerte, incluye muchos factores, y bueno, nosotros ya este año nuestra idea es mantenernos en la categoría, y el año que viene, pues nada, pues seguir compitiendo con orgullo. Pero bueno, esto es así. Y acabar, sobre todo, ¿eh? Y acabar. Que estamos viendo la cosa, jodid, ¿eh? Concejal. Tela, tela, tela. Tela. Oye, qué bonito es también que venga la selección española, porque lo sabemos de primera mano, hemos estado hablando con José Melancio López, con el entrenador, y hemos estado hablando con muchos integrantes, y dirían, no, es que venimos a Águilas porque nos tratan de maravilla, y es que es nuestra primera preferencia ya, cuando nos dicen, ¿dónde hacemos el campeonato? Porque no es nada fácil de siete ciudades europeas que una sea Águilas. Ojo a lo que estamos diciendo, ¿eh? Hemos tenido la inmensa suerte de que los dirigentes de la federación, y en especial su entrenador, han tenido una especial sensibilidad con nuestros municipios. Bien es cierto que para que esto se produzca han tenido que encontrar aquí calor y tener, y efectivamente, como sabéis, cuando se celebró el partido amistoso entre España y Letonia, que también fueron a Lorca y todo eso, pues tuvieron aquí una semana y tuvimos la suerte. O sea, ellos vieron calor, vieron cariño, vieron apego, vieron que había interés por el deporte, por el fútbol sala en concreto, y que efectivamente siempre ha habido cinco o seis personas a su servicio, para en el momento que necesitan cualquier cosa tenerla a su disposición. Y eso creo que, ten en cuenta que la señora española va a grandes ciudades, como debe de ser, como debe de ser, pero son ambientes fríos en tanto en cuanto, porque son también pabellones grandes, son ciudades muy grandes, y es difícil encontrar ese calor que suele dar los pueblos. Yo tengo que decir que hay tanto Montiel, y es verdad que Lorca es más grande que Águila, y luego sabemos también la situación que ha pasado Lorca, con ese complejo de poste de Europa, que se va a quedar de maravilla, pero yo estoy enamorado del pabellón Diego Calvo Valera. Estoy enamorado porque es increíble. O sea, yo cuando vine lo vi por primera vez, con ese parqué, con una instalación de primer nivel. Sí, la verdad es que cuando hicimos este planteamiento, ahora aproximadamente cinco o seis años, lo hicimos con esas miras, ¿no?, de tener una instalación deportiva de primer nivel que nos permitiera albergar acontecimientos de esta envergadura. La verdad es que tuvimos la inmensa suerte de que el diseño fue un diseño maravilloso, que surgió de un concurso de ideas, y bueno, un pabellón moderno, todo el que viene y lo utiliza dice que es un pabellón coqueto, un pabellón que reúne las condiciones para albergar eventos de este primer nivel. Y bueno, para nosotros es un orgullo inmenso, y ver cómo se ha quedado decorado con toda la cartelería de la UEFA y todo eso. Que cuando uno ve el logotipo de la UEFA, ¿eh? Eso es como cuando oye el himno de la Champions. Es que es lo mismo, cuando suena ese himno de España el próximo miércoles, es decir, mañana, con ese partido España-Macedonia, y todo el pabellón talareando. Yo no sé, pero vamos, me imagino que las entradas que aquí Diego nos ha ofrecido, me imagino que estarán ya más que entregadas, ya saben que están las líneas abiertas. ¿Cuál es el aforo, González? El aforo vamos a rondar las 1.500. 1.500 personas. O sea, todo el mundo ahí animando. Ya lo sabéis, 968-46-0802. No sé si quedarán las entradas, pero ahí los compañeros en Lorca sabrán si queda alguna entrada o no, pero me imagino que se la estarán quitando de las manos, que vamos a estar aquí para disfrutarlo, ¿no? Bueno, por supuesto, de eso se trata, claro. Estáis invitados sin ningún problema y además estaremos encantados de que nuestros amigos, compañeros de Lorca, estén aquí con nosotros y puedan disfrutar de este evento como cualquiera que le ha hecho. Pues si venimos al carnaval, que no nos gusta mucho, y venimos, pues esto que es deporte no vamos a venir. Pues claro, nos vamos aburridos del carnaval, pero ¿cómo nos vamos a venir a divertirnos con el fútbol sala? Aquí esperamos. Diego, que enhorabuena por ese trabajo, por todo este tipo de eventos a nivel nacional e internacional que se están haciendo y que sigas con esa excelente labor que se está realizando a nivel deportivo y sobre todo también a nivel institucional aquí en el Ayuntamiento de Águilas. Muchísimas gracias a vosotros y considerad ahí la vuestra casa. ¿Cuánto tiempo llevas de concejal? Pues esta es mi tercera legislatura. Tercera, qué pena que no estuviera hace cinco o seis años. Ahora tendríamos un nuevo rubial allí en el poli deportivo, ¿verdad? Bueno, rubiales, ojo con el rubiales, por lo que tenemos. Diego, muchas gracias por estar en el COPE. A vosotros, muchísimas gracias. Bueno, Cayetano Montiel, mañana comienza esto, ¿eh? Mañana comienza esto a las seis de la tarde, Croacia-Suecia, España-Macedonia a las ocho y media de la tarde. La verdad es que una doble cita. Ya lo decía el seleccionador también, lo vamos a escuchar ahora después, José Venancio López, pero que la cita importante es Croacia-España el sábado, ¿eh? Sábado a las siete de la tarde. Pero, ojito, que se va a ver fútbol sala de nivel europeo, de alto nivel. Es que parece que no le damos valor. Estamos hablando de una doble campeona del mundo de fútbol sala, que es nuestra selección. Y cinco veces de Europa, ¿no? Y este año, cinco veces de Europa, y este año sus campeonas también. Es decir, cuando ves al seleccionador cerquita, lo que pasa es que ha venido ya tantas veces que parece que es de la casa, ¿no? Y que es amigo. Pero cuando le ves el chándal con el escudo y las dos estrellitas encima, de ser dos veces campeón del mundo, es cuando le das el verdadero valor a lo que tenemos ahora aquí en Águilas. ¿Ha tocado en Águilas? Pues en Águilas. La selección española, con todos sus efectivos, aquí disputando un pre-europeo en un pabellón de 1.500 personas. Es amigo, Cayetano. Es amigo. No, si lo quita todo mañana, hombre. Nada más vernos ya. Claro. Enseguida se gira, nos da un abrazo, nos dedica un póster de la selección. ¿Qué lo verá? Sí, señor. Madre mía, pues esto, claro que sí. Lo que haga falta. Bueno, pues hemos estado hablando con José Venancio López, hemos tenido con nosotros al técnico de la selección española, y lo vamos a escuchar en breves instantes. Hemos estado con ellos en el Centro Comercial Águilas Plaza, y esto era lo que decía para los micrófonos de deportes. Bueno, estamos con José Venancio López, el seleccionador de fútbol sala, el combinado nacional, que a partir de mañana se encara ese pre-europeo aquí en la ciudad de Águilas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿cómo llega la selección a esta cita? Bien, estamos todavía trabajando. La verdad es que llevamos cuatro sesiones de entrenamiento, hoy realizaremos la quinta. Dentro del proceso de preparación también tenemos dos partidos, que a priori no van a ser fáciles, pero debemos de ganar como es Macedonia y Suecia, porque el partido realmente importante es el partido de Croacia el sábado. Todavía estamos en esa fase de preparación, el partido del miércoles contra Macedonia va a ser un test importante, y evidentemente estamos en esa fase de puesta a punto. Estamos entrenando muy bien, estamos trabajando y entrando con muchísima intensidad, por lo cual yo creo que en ese sentido vamos a llegar bien al partido de Croacia. La responsabilidad de ser campeón, ¿no? Quizás. De campeones no, de clasificarnos primeros de grupo, que nos daría la clasificación directa. Evidentemente ese es el principal objetivo. Me refiero a ser campeón de revalidar título, ¿no? Aquí tenemos que ir pasito a pasito. Eso de pensar en cosas que no sean clasificarnos, que es el primer objetivo, y encima además clasificarnos primero, que eso nos daría la clasificación directa, porque el segundo juega a repesca, juega a playoff, pero tenemos que intentar clasificarnos directamente, que ese es el primer objetivo. Cambio generalacional, ¿no? Hemos oído varias veces... Bueno, yo creo que no. Este es el tópico que siempre hablamos. Creo que la selección poco a poco va renovando, se va renovando progresivamente. Evidentemente salen dos o tres jugadores, entran otros dos o tres, ya jugadores que ya tienen experiencia en la selección, no son nuevos. Vamos dándole experiencia a unos jugadores nuevos, jóvenes, con los partidos amistosos progresivamente, para cuando llegue este momento ya sean jugadores que tienen experiencia en la selección. Y en ese sentido, bueno, pues es la rutina que sigue la selección habitualmente. Y hay ciertas renovaciones, pero la exigencia siempre es la misma, ganar y ganar. Sí, pero lógicamente, pero el tema... Dentro de nuestra planificación, de nuestra idea futura de la selección, entran todos esos aspectos. O sea, cuando vamos trabajando con jugadores más jóvenes o que acaban de llegar o que llevan muy poquitos partidos, es con la idea de que cuando algún jugador se vaya retirando, ellos ya tengan la experiencia suficiente como para no extrañar una alta competición. Entonces, todos los jugadores que están aquí son jugadores que tienen ya experiencia, por eso decía que hablar de renovación es un tópico. Lo que tenemos que intentar es mantener esa exigencia y para mantener ese nivel y esa exigencia tenemos que trabajar de la forma que lo estamos haciendo en el sentido de que los jugadores tienen que tener una experiencia acumulada a pesar de ser jóvenes para que cuando tengan que llegar a una alta competición puedan dar el máximo nivel. Contamos aproximadamente con 20 jugadores y en ese sentido no tenemos problema y además tenemos la seguridad de que hay muy buenos jugadores por detrás. Tenemos tranquilidad en ese sentido y hay selección para muchos años y lo que tenemos que intentar es mantener ese nivel durante el máximo tiempo posible. Por cierto, que hablas de nivel, ¿qué nivel vamos a ver en este pre-europeo en Águilas? Pues hombre, un nivel alto. Sabemos que una fase de clasificación ya es un... vienen selecciones que optan a clasificación que además la competición es otro aspecto aquí nadie regala nada con lo cual los equipos vienen primero a intentar poner las cosas difíciles a defender muy organizado y muy serio y lógicamente eso implica que haya mucha más complicación en cualquier partido de los tres que nos vamos a encontrar pero también es verdad que el partido realmente difícil es el de Croacia. Ahí es donde has indicado anteriormente que iba a ser la clave y también que la afición, bueno, que apoye, ¿no? a la selección como se está viendo en estos momentos. Está claro, pero yo sé que eso lo van a hacer no hay que pedírselo el pabellón Diego Calvo Varela se va a llenar va a estar hasta la bandera eso es un aspecto también que nos ha llevado a venir a Águilas la hospitalidad, la apuesta de la ciudad y del ayuntamiento de Águilas por la selección y porque sabemos que se iban a volcar y se han volcado y en ese sentido estamos tremendamente agradecidos agradecemos a la afición también su apoyo y que seguro que nos van a llevar en volandas y eso en una fase de clasificación como esta está claro que es muy importante y además nos va a ayudar evidentemente nos va a ayudar y jugar en nuestra casa con todo el apoyo del público pues eso suma siempre Me imagino que también toda la expedición con Miguelín después de esa mala noticia que ha recibido Sí, bueno, está claro que ese tipo de noticias son las peores esas son las que no tienen solución y bueno, pues hoy no es que pueda pasar página porque la vida continúa y pueda estar para mañana en las mejores condiciones Bueno, pues ahí estaban las declaraciones del seleccionador José Venancio López Miguelín que ha fallecido su abuelo y se ha tenido que marchar rápidamente a esta palma de Mallorca porque el entierro era en el día de hoy y estará esta noche ya con el resto de la expedición Bueno, eso más sincero, bésame también para ese jugador de la selección española integrante del Pozo Murcia del Pozo Murcia de Fútbol Sala Cayetano Montiel Cayetano Montiel Vamos a hacer una pequeña pausa un pequeño alto en el camino Venga Dejamos un poquito el Fútbol Sala y seguimos hablando de más temas Recuerden 9-6-8-4-6-0-8-0-2 Las entradas para mañana miércoles ya están entregadas Nos quedan las dobles entradas para el jueves y para el sábado jueves santo y el sábado santo es decir Macedonia, Croacia y España, Suecia el 28 de marzo, jueves santo y el sábado santo Suecia, Macedonia y Croacia, España Nos quedan dos entradas dobles para regalar a los que ahora mismo Llamin a ese 9-6-8-4-6-0-8-0-2 Les tomamos nota rápidamente del nombre, del número de teléfono y lo tienen todo atado para disfrutar del mejor Fútbol Sala europeo aquí en Águilas durante este próximo fin de semana Pequeño alto en el camino y cerramos esta edición hablando de ciclismo y de balonmano El Ayuntamiento de Águilas te acercan el pre-europeo de Fútbol Sala España, Croacia, Macedonia y Suecia buscan una plaza para la fase final de Bélgica 2014 Disfruta de los mejores partidos de Eurocopa de Fútbol Sala y anima a la selección española Pabellón Deportivo Diego Calvo Valera 27, 28 y 30 de marzo en Águilas Organiza Ayuntamiento de Águilas Real Federación Española de Fútbol y Federación Murciana de Fútbol Instalar una puerta que le dé seguridad para estar tranquilo en casa o en su negocio y hacerlo cómodamente con profesionales tiene un nombre Pubisa Puertas Virgen de la Salud Puertas seccionables automáticas acorazadas rápidas cortafuegos vallas automatismos persianas todo lo tiene en Pubisa porque en Pubisa instalan su puerta sin obras ha oído bien sin obras y la financian a su medida Pubisa Polígono Industrial de La Hoya Calle Trabajador Nave C5 Teléfonos 968-48-69-85 y 620-15-80-75 La Hoya Quédese con el nombre Pubisa Si son neumáticos Neumatilor Los mejores precios en neumáticos Neumatilor te ofrece llantas, frenos cargas de aire aceites, filtros pulido de faros baterías y alineado de dirección Adquiere tus neumáticos nuevos y reparamos tus pinchazos y por la compra de 4 neumáticos te hacemos un alineado totalmente gratis Neumatilor en carretera de Águilas 150 o teléfono 968-46-89-49 y recuerda si son neumáticos Neumatilor ¿Conoces la nueva imagen de Mesón La Bodegica? Una nueva imagen con la que te vamos a sorprender ¡Buen rollito! Nueva carta con exquisitos platos y tapas Menú del día Terraza para disfrutar de una cerveza bien fría o un vino que te llenará el paladar Pero lo mejor es que vengas y lo descubras tú mismo Mesón La Bodegica abierto por las mañanas y también los domingos junto calle Alamo Reservas en el teléfono 968-47-06-46 Collado Pack Express Envases desechables para alimentación carnicerías pescaderías fruterías panaderías bolsas de un solo uso todo para caterings Collado Pack Express productos biotecnológicos contra la suciedad elimina todo tipo de olores asesoramiento personalizado Collado Pack Express es mucho más visite nuestra web en Polígonos Apple Orca teléfono 868-1811-13 Collado Pack Express soluciones para cada caso de envasado Bodega Labios siempre con las señas de identidad de Huercalovera Bodega Labios en la calle Mercado de Huercalovera con el Huercalovera Club de Fútbol Bodega Labios en Huercalovera el lugar ideal para disfrutar de la mejor gastronomía teléfono 950-13-59-82 restaurante y celebraciones Bodega Labios Deportes Copelorca Ay compañero Cayetano Montiel Bodega Labios ¿Cómo suena esa promo? Que mañana estamos en Huercalovera que no se lo pierda nadie que mañana nos vamos a Huercalovera que mañana vamos a vivir la Semana Santa también de esa localidad almeriense Con esa concentración de bandas Sí señor Qué maravilla Los regulares de Melilla dijeron la Marina de Cartagena que es la única vez que sale de Cartagena y va a tocar allí a Huercalovera Bueno la verdad es que increíble pero mañana todo eso a partir de las 12 de la mañana con Santiago Velasco en la mañana de Lorca y también a partir del mediodía Cayetano Montiel que me la quitan de las manos las entradas que me la quitan de las manos Es que estamos hablando de un evento de primer nivel claro que sí ¿Qué tiene que hacer el Jueves Santo usted? ¿Qué quiere ir a ver en Águilas ese partido España-Suecia? Solo me quedan esas dos entradas un niño y una niña un chico y una chica un hombre y una mujer doble entrada para ver España-Suecia Jueves Santo a las 8 y media de la tarde el primero que llame al 968-46-0802 se las lleva rápidamente pero vamos nada más llamar y descolgar se llevan esas dos entradas José Ángel Jiménez en Lorca ¿Qué tal? ¿Cómo estás amigo? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No te oigo pero seguro que estarás bien Se me habrá ido Se me habrá ido ¿Dónde estás? Tocayo Hola amigo Aparece Aparece Tocayo ¿Qué tal? Hola Lorca Vuelve a la vida Vuelve a la vida Yo pensaba que estaba todavía con Gisela Se fue con Gisela y que lo mismo ya no está todavía ni aparece Está inmerso Se ha ido a Marte con Gisela ¿Qué te ha contado? ¿Qué te ha contado? Me escapo con él ¿Qué te ha contado Manoel Laguna esta mañana en el pabellón de San José? Bueno pues muy agradecido a esa invitación que ha recibido por parte de la Asociación Deportiva Helio Croca para esas séptimas jornadas de tenificación que se están celebrando en el pabellón de San José y en el que bueno pues tenemos sesión de martes y miércoles sesión de mañana y tarde cuatro sesiones repartidas para disfrutar de esas jornadas de tenificación dirigidas tanto a jugadores de balonmano como a técnicos también y bueno pues se mostraba muy afable y muy cariñoso siempre de venir a Lorca y de disfrutar con la Asociación Deportiva Helio Croca y ayudar sobre todo a las bases a las que considera fundamentales Manuel Laguna sobra bueno pues decir un poco el currículum que tiene este hombre entrenador nacional de balonmano en diversos equipos de la Asobal desde el 2005 hasta el 2012 ha sido entrenador del BM Torrevieja equipo de Asobal nombrado mejor entrenador 2012 de la liga y bueno pues un entrenador con mucha con mucha dilatada experiencia en el balonmano y que no ha querido perderse estas jornadas de tenificación las séptimas recordamos que Manuel Laguna estuvo también en las primeras en las que se celebraron allá en el año 2009 y bueno pues un técnico que se mostraba así de contento por estar de nuevo aquí en Lorca bueno el placer es mío porque bueno ya hace muchos años que he venido si bien esporádicamente pero la verdad es que aquí estoy entre amigos y me encuentro fenomenal y en qué van a consistir estas jornadas bueno pues por mi parte lo que trata es de colaborar con la gente de Lorca que anualmente hacen jornadas de tecnificación con sus chicos yo sé que aparte de este año he venido yo como otras veces pero otras veces han venido el año pasado el entrenador de San Antonio y tal es decir la gente que organiza el balonmano en Lorca se preocupa de traer entrenadores de las máximas categorías aquí para los chicos y yo creo que es bueno porque aparte de poder enseñar algo sobre todo yo creo que a los chicos les motiva y nosotros la gente que estamos ahí yo mi origen es yo siempre digo que soy un entrenador de patio de colegio con lo cual trabajar con niños para mí es una cosa que me revive y por supuesto con esa importancia de las bases y además yo compruebo cada vez que vengo que aquí lo están haciendo muy bien que cada vez están mejor que cada vez los niños lo hacen mejor eso habla del trabajo que hacen los entrenadores en el plano técnico pero también en el plano personal cada vez más organizados gente chicos que se pueden entrenar con ellos muy bien muy bien educados deportivamente con mucha disciplina con mucho esfuerzo la verdad es que el trabajo que están haciendo aquí la gente del Helio Crocas es grandísimo sí porque eso es lo que le iba a preguntar se nota la evolución ¿no? muchísimo además yo creo que hace como tres años que no podía venir porque siempre había coincidido con otras cosas y claro pues no tomar la evolución porque si uno viene más frecuente pues se nota menos pero yo he notado mucho bueno pues ahí teníamos a Manuel Laguna el entrenador de balonmano que ha querido estar en esta séptima jornada de tecnificación jornadas que empezaban a las 10 de la mañana esta mañana a las 10 de la mañana y que finalizarán como digo el próximo miércoles sobre las 8 y media en el pabellón de San José esta tarde tenemos nueva sesión a las 5 menos cuarto también en el pabellón de San José y bueno pues un Manuel Laguna que se ha mostrado como escuchábamos en el corte muy agradecido y muy voluntarioso cada vez que que llama que lo llama la Asociación Deportiva Helio Croca por supuesto que sí oye una cosa Tocayo que no llame más gente que no llame más gente al 96846 60802 porque ya tenemos las entradas todas regaladas ya las tenemos todas ya las tenemos todas oye que mañana empieza el preeuropeo ese te vamos a ver por aquí por Águilas hombre por supuesto por supuesto mañana eso hombre ya te digo yo mañana a las 8 y media España-Macedonia primer partido la selección española en el pabellón de deportes Diego Calvo Valera ya hemos entregado todas las entradas nos quedaban las de España-Suecia pero ya están entregadas son entradas dobles les llamaremos tenemos los números de teléfonos de todo lo que le han tocado José Ángel Jiménez si rápidamente coge el nombre de los que han tocado y los decimos rápidamente en antena mejor que mejor y decimos así pues los que se han llevado esas dobles entre las Cayetano está con el WhatsApp que no para la gente detrás déjame que no hay más 5 euros no son caras Cayetano 5 euros por ver dos partidos o sea mañana a las 6 Croacia-Suecia y España-Macedonia los que han llamado a Copelorca se las han llevado gratis eso sí pero bueno por 5 euritos van a ver vamos de primer nivel estamos esperando a que José Ángel nos diga los nombres de los que le han tocado las entradas y finalizamos cerramos pues aquí las tenemos venga aquí dime los nombres José Ángel Francisco López Llamas ha sido el agraciado que se ha llevado esas dobles entradas para la sesión del miércoles sí Pablo López Ruiz ha sido el agraciado que se ha llevado las entradas para el jueves y Juan Martínez Hernández verá esa final el sábado esa jornada en el día del sábado muy bien miércoles España-Macedonia jueves España-Suecia y sábado Croacia-España esos son los partidos que van a ver estos agraciados tenemos los números de teléfono no se preocupen que nos ponemos en contacto con ellos para decirle lo que tienen que hacer si pasan por Lorca y se llevan directamente las entradas o cómo las tienen que hacer canjeándolas en taquilla pero las entradas ya las tienen aseguradas y Caetano Montiel esta mañana también se ha presentado aquí nada más y nada menos que un campeonato de España de ciclismo adaptado es decir los 100 mejores ciclistas de ciclismo adaptado que hay ahora mismo en el país y además que uno de ellos es Luis Miguel Giner efectivamente el Lorca que es de Lorca ojo y cuando es 17, 18 y 19 de mayo si señor ha estado José López Tortosa y ha estado José Griñán si alguno tiene si alguien tiene algún complejo del tipo que sea que venga a este evento que se le quitan todas las tonterías de encima van a ver a gente con ganas de superarse con ganas de hacer cosas con ganas de vivir con ganas de hacer deporte y es un ejemplo de superación para todo el mundo ver este tipo de personas compitiendo en 5 niveles como han explicado en rueda de prensa 5 niveles son 12 secciones al fin y al cabo y bueno pues una sección de ciclismo adaptado que hace 4 años se separó y que está realizando un buen trabajo y donde está como decimos Luis Miguel Giner en Handbike el Lorquino que es además campeón de España es decir que estará ese 17 18 y 19 defendiendo su campeonato escuchamos al alcalde de la ciudad de Águilas a Bartolomé Hernández presentando ese campeonato porque sin la ayuda de muchos amigos no podríamos hacer tantas cosas como se están haciendo esta mañana nos encontramos aquí pues para presentarle el campeonato de España de ciclismo adaptado ya saben que como decía antes nuestro interés es que Águilas se siga siga cada vez progresando más y se convierta que yo creo que es ya una pieza importante en el deporte no solo regional sino nacional e internacional hoy mismo hoy no perdón mañana mismo por la tarde empieza aquí el preeuropeo de fútbol sala ya lo saben todos ustedes donde van a competir la selección española la selección sueca Croacia y Macedonia para buscar un puesto en ese campeonato de Europa que se celebrará el año que viene pero no menos importante y para nosotros es tan importante o más esta prueba que le vamos a presentar hoy que como ya le decía el campeonato de España de ciclismo adaptado donde van a participar más de 100 ciclistas con más mérito todavía porque como estaba hablando antes con el presidente nacional regional y el presidente del ciclismo adaptado del comité aquí en Murcia son personas que algunos tienen una pequeña algún pequeño problema pero como bien decían con problemas deficientes psíquicos y físicos pero que seguro que estarán a tope que lo van a hacer realmente bien pues hablaremos a largo y tendido 17, 18 y 19 de mayo con una prueba en ruta y con una prueba contra reloj en todas sus secciones y finalizamos Caetano Montiel con el foro de profesionales de la educación física y el deporte que tienen el miércoles el 26 de marzo pues un nuevo foro foro de actividad que se llama Encuentro de Semana Santa eso es lo que tienen que hacer no paran porque además son gente que tienen mucho que decir muchas cosas que explicar y todo relacionado con el mundo del deporte y por lo tanto que no pare que no pare a las 6 de la tarde el próximo miércoles el 27 de marzo en el Instituto de Educación Secundaria Iván J. Martín de Lorca ¿Has comido bien Caetano? ¿Has estado bien? Yo sí De maravilla Como siempre Yo no me quejo Aquí no está tan de maravilla en Águilas Si ya me he hecho 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 Si me da comer que no comes Mañana Mañana Huercalovera Mañana Huercalovera A las 3 y 20 de la tarde Mañana a las 3 y 20 de la tarde que esta noche tenemos ese encuentro Ravalero Caetano que estaremos ahí Ay no me toques En el barrio ahí Que no pasa nada Francia y España esta noche que no pasa nada Venga Un saludo Caetano Venga Dios Con la campana Las 4 de la tarde son las que nos despiden Hasta luego Chao Mañana más deporte aquí en COPE